Jugo de banano, jugo de banano, jugo de banano, es rico y bacano Tomalo con leche, pa' que te aproveche, pa' que estés bien linda y en la noche me coseches Tomalo con leche, pa' que te aproveche, pa' que estés bien linda y en la noche me coseches Se lo toma ella, te lo tomas tú, se lo toman todos porque el jugo da salud Se lo toma ella, te lo tomas tú, se lo toman todos porque el jugo da salud Mami, ven pa' acá, este reggaeton te lo canta tu papá, tu daddy, tu papito Piensas que soy grande y también muy calentito, yo antes tocaba rock, puro rock and roll Pero no daba plata y ahora canto reggaeton y tengo nenas y cosas buenas Y ahora soy la envidia de las verbenas Jugo de banano, jugo de banano, jugo de banano, es rico y bacano Jugo de banano, jugo de banano, jugo de banano, es rico y bacano Tomalo con leche, pa' que te aproveche, pa' que estés bien linda y en la noche me coseches Tómalo con leche, pa' que te aproveche, pa' que estés bien linda y en la noche me coseches Se lo toma ella, te lo tomas tú, se lo toman todos porque el jugo da salud Se lo toma ella, te lo tomas tú, se lo toman todos porque el jugo da salud Ahí vamos, con sabor, que esta reggaeton sabe buena con licor y con caviar Que tuve que fiar, pero tú sabes nena, como yo te voy a pagar Antes tocaba rock, puro rock and roll, pero no daba plata y ahora canto reggaeton y soy famoso Desde que pinto, soy ahora salgo en todas partes y me siento delicioso O sea, ¿vale? O sea, yo te voy a pagar Jugo de banano, jugo de banano, jugo de banano, es rico y bacano Toma loco leche, pa' que te aproveche, pa' que estés bien linda y en la noche me coseches Se lo toma ella, te lo tomas tú, se lo toman todos porque el jugo da salud Se lo toma ella, te lo tomas tú, se lo toman todos porque el jugo da salud Jugo de banano, 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 jugo de banano Ojos de banano, ojos de banano, ojos de banano